¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Mick Schumacher y su disciplina de trabajo están causando sensación en el equipo Haas. Y bueno, como sabemos, Gander Steinar se confesó totalmente impactado al ver tanto la ética como la disciplina de trabajo del hijo del 7 veces ganador del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, los primeros minutos del joven piloto Mick Schumacher en la Fórmula 1 causaron sensación en su equipo, o sea, la estructura Haas. Y es que el hijo del 7 veces ganador del Campeonato Mundial demostró en su primera sesión de entrenamiento libres de Fórmula 1 celebrada después del Gran Premio Abu Dhabi 2020 en el circuito normal Jazzmarina. Que tiene cuanto menos buenos miembros para triunfar en la máxima categoría mundial del automovilismo después de su victoria en la Fórmula 2. Bueno, así lo explica su jefe de equipo, Gander Steinar, que al que se ha visto acostumbrado ver en el paddock batallando de una manera u otra con sus corredores en diversas ocasiones. Ahora, en cambio, se muestra satisfecho y hasta impresionado con lo que vio en pista por parte del jovencísimo piloto. Hizo un trabajo fantástico como si yo tuviera una simple... como si yo fuera simplemente una sesión de test. Eso fue lo que destacó. No se puede ver mucho del potencial de un piloto en esas circunstancias, pero lo que sí se puede apreciar es cómo es su personalidad, cómo está preparado para trabajar todo lo que asimila, porque hay para estos jóvenes mucho que asimilar en su primera vez en un circuito con un Fórmula 1, especialmente si tu apellido es Schumacher. Eso es lo que enfatizó el mismísimo Steinar. Para su nuevo jefe, el caso de Mick Schumacher fue totalmente llamativo. Sabes que hay muchos ojos puestos en ti, que tienes 21 años y que debes tener mucha confianza para hacer un buen trabajo durante toda la semana, y fue exactamente lo que hizo. Eso fue lo que subrayó. Trabajó muy bien con los ingenieros y yo me fijé en eso en su actuación en pista. Fue muy bueno que lo que hizo con los ingenieros fue muy claro con sus comentarios y en todo. Bueno, hay que recordar que Mick Schumacher, así como el resto de pilotos debutantes en la Fórmula 1, no van a tener posibilidades de probar un automóvil en condiciones reales de pista, que las que brindaron en el test para jóvenes pilotos en Abu Dhabi y el día y medio de pruebas previstas en Momelo para la siguiente pretemporada. Según lo que dice el mismísimo Gunther Steinar, esto no era lo más importante que su corredor pudiera aprovechar la oportunidad y acumular giros con el nuevo, o sea, con el Haas VF20, y esto fue lo que dijo Steinar. No le presionamos sobre qué hacer, solo le dije que lo más importante era no cometer ningún error, por eso te arruina la oportunidad que tienes y desde luego no hizo nada y así rindió muy bien. Sabía exactamente dónde perdió su tiempo en comparación con los demás pilotos. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.